... Conseguió el permiso el concebido, señoras y señores, nada menos, nada más, la tropa de Cáceres, Brujo de los Andes y Anamárica. ¡Llanamarca 2019! ¡Vaya las palmas, señoras y señores! ¡Fortísimas palmas regálame para esta tropa de Cáceres! Público presente, la tropa de Cáceres, Brujo de los Andes de Anamárica, se hace presente con el lema Historia, Identidad y Cultura. Mediante este arte recordamos nuestra historia, difundimos nuestra cultura y nos identificamos con nuestro pueblo. ¡Vamos a dar paso a la tropa de Cáceres! ¡Pruja, pruja, 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 pruja! ¡Pruja, pruja, 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 pruja! ahora, de estos son... ¡Pruja, pruja, 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 pruja! Estos son los martes! ¡Pruja, pruja, 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 pab對吧! ¡Gracias! 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 ¡A por ella, a por ella, a por ella! En estos momentos vamos a significar la quema de la Iglesia de Concepción las vecinas se organizaron para así combatir en Concepción a los comuneros de Chalhuas Comas San Jerónimo Huancán Concepción todas sus comunidades se organizaron para poder derrotar a los chilenos en unos instantes le atacan al chilenos y el chilenos no se rinde chilenos el chilenos y al no poder trata de escaparse se entra a la Iglesia en donde de la Iglesia hace muchos disparos 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 al quien caiga, caiga se ve el machileno dentro de la Iglesia hace sus disparos por la puerta por la ventana en unos instantes hacen para no poder a los chilenos que se escapen entonces se enciende la Iglesia de Concepción entonces todos los chilenos se mueren los queman los chilenos salen zancuchados carbonizados todos los chilenos hacia la derecha hacia la derecha hacia la derecha ¡Pas, Nacha! ¡Rumibanca! ¡Pas, Nacha! ¡Lucrecia! ¡Ay, que chumicachcane! ¡Ay, ay, 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 mamá! ¡Soldado! ¡Ninawanca Quispe! ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Soldado! ¡Yaguarchunjo! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ranchero! ¡Chaoplamanca! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Listo! ¡Chaoplamanca Quispe! ¡Armata! ¡Solado! ¡Yagu! ¡Prosa, prosa, 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 prosa. Arriba chikuna, parna chikuna, brosa, brosa. Conce gisoo, conce gisoo, conce gisoo, conce gisoo. Yana chanke, yana chanke, yana chanke, yana chanke, yana chanke. Yana chanke, 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 yana chanke. Bien, ahí está la participación de la trompa de Cáceres, Brujo de los Andes y Adamarca. El público presente, que recordamos un poquito de la historia, se llama Brujo de los Andes porque la trompa de Cáceres era muy, muy astuto para poder evadir de todos los chilenos. Así, los trompa de Cáceres son presentes, acabo de presentación y muchas gracias a toda otra oportunidad. ¡Gosta, gosta, gosta! ¡Wile Rabán Ailas! ¿Qué pasó? ¿Por qué te están llevando ahí el piso? Eres el único chileno que te hace cauca. ¡Pella palma, señoras y señores de la trompa de Cáceres, Brujo de los Andes y Adamarca! ¡Regálame un fortísimo buen aplauso, amanecados muchachos, amanecados muchachas! Gracias a la verdad, un abrazo fortísimo. De esta manera estamos desarrollando el gran concurso de las fieles y los invitamos juntos, religiosos de la semana santa de Amarca en los 2019. ¡Siguiente participante al escenario! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!